Bueno, una concentración bastante exigente, de mucho aprendizaje, de muchas cosas por mejorar, de una metodología nueva para nosotros y bueno, creo que esta primera concentración ha sido importante para todos los corredores del semifondo en especial, en la pista, y ya de cara a enfrentar los nuevos retos y los nuevos objetivos. ¿En buena hora para una modalidad que estaba como en stand-by, en el semifondo? Sí, la verdad el semifondo venía ya alrededor de dos años ahí como caído, sin objetivos claros y bueno, el nuevo planteamiento de Cristiano Valopi ha sido fundamental para nosotros y ya con nuevas metas claras es mucho mejor para el equipo. Bueno, ¿se viene rápidamente un reto en Cali? ¿Ese viene? Sí, el 29 y 30 estaremos dando la respectiva inicio a las copas C1 y C2, que serán de importante calidad para lograr los puntos que necesitamos de cara al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Precisamente, el tiempo en que llega, mediano o largo plazo, pensando en esos Juegos Olímpicos, ¿cómo lo sienten ustedes? Bueno, hay que ser claros, clasificar a los Juegos está difícil, ¿verdad? Porque no competimos en las Copas Mundo de los últimos dos años, pero como todo, la mentalidad de nosotros los deportistas es dejarlo todo, intentarlo y bueno, con ganas de hacerlo bien. ¿Motiva el hecho de que al proceso con el nuevo técnico Valopi lleguen jóvenes, que se habla también de una renovación? Sí, hay muchachos como Arroyave, como el mismo Miguel Hoyos, que muy seguramente van a ser las nuevas generaciones que van a estar en el semifondo, en la pista, muchachos que quieren aprender, que quieren crecer y eso es muy importante para ellos de cara al futuro. ¿El momento que vive Marvin Angorita en el personal, cómo está? Contento, contento y agradecido, satisfecho con lo aprendido, con lo aportado en la Selección Colombia y creo que sin duda vendrán grandes cosas y como todo y como siempre dar más del 100% para hacerlo de la mejor manera posible.